El grupo de basaristas que se ubican a los alrededores de la unidad deportiva de la colonia Colosio solicitan del gobierno municipal el ser tomados en cuenta dentro del padrón de vendedores semifijos y como contribuyentes activos, lo que les permitirá acceder a los microcréditos que ofrecen los gobiernos estatal y federal, explica el dirigente de vecinos de la Colosio, Luis Alberto Patrón Gala. Lo que intentamos es poder ser contribuyentes para poder beneficiarlos con los recursos del gobierno federal, porque nosotros trabajamos en pésimas condiciones. Explicó que no tienen hasta el momento ningún problema con los inspectores fiscales para el desarrollo de sus actividades durante seis días en que ponen a la venta artículos de segunda mano que ofrecen a la comunidad más necesitada. Destacó a la vez que acudieron parte de los 80 basaristas a reunirse con el tesorero municipal José Luis Toledo Medina para explicarle de la necesidad de convertirse en pequeños empresarios semifijos.